Chicos, chicas, ¿cómo están? Les traigo esta increíble historia Narrada por su triple papá Soterramómetro Robocop Chechen Este marbarón, Dios mío, fue impresionante Es que yo, mejor dicho, es que yo estuve ahí, fue real Y esta historia se llama Es una historia De Albert y de Candy Tengo que ser preciso en eso Porque, bueno, hay Territanas Hay Anson y Vance Y Bertianas Albertianas Tiarritanas y Anson y Vance Entonces Terry estaba cantando una vez Una canción, mientras se bañaba De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni busca mis brazos En la madrugada Y luego dice Albert ¿Será que al dejarte sola Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que dupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Dios mío Dios mío Candice Swite Estaba con su novio Terrescram Un tipo muy bien parecido Con una melena Muy hermosa y larga Pero también tenía Un amiguito muy especial De siempre De toda su vida Llamado William Albert Y los dos eran Triple papazotes Pero entonces Candice Estaba muy enamorada De Terren Sea su chico Ese amor rebelde Ese amor de juventud Ese amor apasionado Y Terrescram Pues sí Entre su rebeldía Tenía sus Sus caprichos Y sus conductas Pues fuera de lugar A veces llegaba borracho A la casa Dos veces Le pegó a Candy Dos veces Porque era una persona Muy explosiva Muy celosa Y entonces Pues una vez Ya estaba haciendo Una tesis Para la universidad Y él la encontró Con el chico Haciendo tareas ¿Qué estás haciendo Candy con ese tipo? Estamos haciendo la tarea Terren No me importa Que este patán Este acá Sácalo de mi casa O lo sacaré a golpes Pero si solamente Estamos haciendo la tarea Mira Es de álgebra No puedes tratarlo así Terren Ya te lo he dicho No me interesa Te he dicho Que no te quiero ver Al lado de ningún hombre ¿Te ves? Terren Tú me haces esto de nuevo Siempre me la haces ¿Me tienes tan aburrida? Lárgate de acá No me interesa Si estás haciendo tareas Con ella Lárgate de mi casa Pero señor Graham Simplemente estamos Haciendo tareas No señor No me interesa Lárgate Terren Necesito hablar contigo Vamos a mi habitación ¿Qué pasa Candy? Ahora lo vas a proteger Sí Le vas a poner corona Lo tienes en un pedestal Es que es la persona Más inteligente del salón Y créeme ¿Y acaso tú no tienes destrezas? ¿Acaso no me tienes a mí Para que yo te pueda enseñar? Pero Terry Es tu actitud Es tu comportamiento Además el trabajo es grupal Es obligatoriamente en grupo Yo no puedo desistir El profesor dijo Que si no hacíamos el trabajo En grupo Nos iba a expulsar Nos pondría Bueno Que si yo la hacía sola Me ponía la mitad de la nota Entonces ¿Crees justo? Además la materia Pues no es que me estiendo muy bien Ay Candy Ven Perdóname Tú sabes que soy explosivo a veces Terry No has cambiado eso Nunca De verdad De verdad Ya me tienes harta Pero Tarzan Pecoso Tú sabes que te amo Con todas mis fuerzas No Terry Eso no es amar ¿Tú crees que amar Es estar celándome? ¿Tú crees que amar Es estar detrás mío Y Haciéndome mala reputación Y haciéndome quedar mal Con mis amigos De la universidad? Pero Candy Tú sabes que Eres muy importante para mí Tú sabes que vales como oro Para mí Eres como Como el cielo de verano Eres serena Serena como el cielo de verano Serena como el cielo de verano Extendiéndome tu mano No Terry Sabes que estoy cansada De ese cuento Ese problema tan grande Tú con tus impulsos ¿No crees que yo paso malos momentos Cuando tú Te comportas de esa manera En la calle? Pero Candy Terry De verdad No aguanto más Esa situación ¿Ah sí? Bueno Pero tú sabes Que yo mando acá Y tú sabes Que yo soy Soy tu pareja Y me tienes que respetar Candy No es más Yo te dije De un principio Que esa no era Mi opción Yo no quería Si tú pretendes Que yo fuera tu esposa Simplemente para que Me mantuvieras aquí aislada Como si fuera un animal Como una presa Entonces Te equivocas Mi baby Te equivocas Terry Esa no era la idea Sí Lo siento mucho Pero la respuesta es no Si tú pretendes Amarrarme La respuesta es no Terry No sé qué hace Terrence Se había puesto Muy furioso Porque Pues él quería Llevar la atención Él quería Tener la razón Siempre Y había roto Pues unos Platos que tenía Por ahí El típico Que se desquitaba Con la Vajilla entera Y se tomó Sus traguitos De whisky Y entonces Todo Lo rompió Y Candy Se fue a su habitación A llorar A llorar Porque ese no era El príncipe Que ella había conocido Ella se había enamorado De un noble Caballero inglés El tipo que siempre Le había prometido Bueno Amor eterno Y sí Claro que sí Le había ofrecido Un amor eterno E inolvidable Pero Es que los comportamientos De Terry Se pasaban Se desfasaban De verdad De la realidad Y Candy A veces quería Tener sus propios Ambientes Y sus libertades Quería también Salir a la discoteca De vez en cuando Encontrarse con amigas Para muchos No es entendible Algo como esto Porque Bueno Lo lógico Y lo común Y el pensamiento Del mexicano promedio Es Que el hombre Se casa con la mujer Y la amarra En una habitación Desgaraciados Y así no es Así no es El hombre Se casa con su mujer Y la mujer Hace Lo imposible A medida de lo posible Lo correcto Para estar bien Con su pareja Serle fiel Servicial Atenta Y que el servicio Entre los dos Sea mutuo Un mutuo acuerdo Esa es la verdadera Relación de pareja No el sometimiento Que la gente Ha creído siempre Que porque tengo pareja Y estamos unidos Incluso casados Yo le pertenezco Y tengo que estar encerrada Porque ni amigos Puedo tener No Y entonces Candy se pegaba A sus escapadas Con sus amigas De vez en cuando Y por más de que Terry se pusiera Como una fiera A ella No le importaba Porque bueno Le dijo En más de una ocasión Terry Si tu idea De que fuéramos esposos Es que yo estuviera En la casa Encerrada Pues te equivocas Y Terry Se ponía Como una fiera Una noche Candy Se fue Ella quería Pues pasar un rato Con sus amigas Normal Bailando Y charlando Y bueno Siempre con Terry 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 No Claro Momento de pasión Y demás Y Pero Era ese veneno Esa toxicidad De esos celos Compulsivos Esos celos Los celos son Veneno Los celos son Un problema psicológico La gente que es celosa Está mal de la cabeza De verdad Es un problema Es inseguridad Se sienten inferiores Poca cosa Poco merecedores Bueno Y si van a estar Con una mujer Que no les Ofrece Esa tranquilidad Y esa paz Entonces mejor Que no tengan Una relación De ese estilo El que las hace Se las imagina Y Terry Pues también Era un poco coqueto Con las chicas De eso no lo vamos A decir Entonces Bueno Se reunió Con sus dos amigas Annie y Patty Y se fueron Para una discoteca En este preciso momento No había ningún Virus Que azotara Al planeta Tierra Así que la gente Se podía reunir En bares Y en discotecas Eso sea la gente En el mundo real Para los que no lo saben Para los que no lo saben La gente se reunía En discotecas Y en fiestas Hacían aglomeraciones Y la gente tenía Un acercamiento De incluso Centímetros de distancia Hasta se subían Al metro Y a los camiones Y eran pegadísimos Todos con todos Bueno Para quien no lo sepa Eso era así En esta Bueno Antes de que Ustedes saben Mi amigo el día 19 Dios mío Pero bueno Estaban en una discoteca Mejor dicho Eso fue impresionante Eso había de todo Eso mejor dicho Era una fiesta Súper loquísima Mejor dicho Había trago Había cervecita Había mejor dicho Había tequilita Whisky Ron Es espectacular Eso de todo Mejor dicho Muchos gomelos Ay entonces Mis que amas Señor Annie Ay Annie Pero tú siempre Me traes tu amigo Joaquín De bailar conmigo Buscando un hombre Bien apuesto Para él Dios mío El pancreas Y usted Mejor dicho De apetito Increíble Candy entonces Trataban de acoplar De que fueran Tres para tres Entonces estaba Annie Patty Y Candy Y en el lado De los chicos Un chico medio chico Llamado Pero el chico Era pues afeminado Era así como Medio gay Mi homosexual Amigo Y el otro Era Pues así Súper gomelo Pero entonces Annie Ay pero bien Cosa Cosa brava Y cosa preciosa Impresionante Ay no Gas Así súper Pero no era gay Él era un hombre Pero era muy gomelo Gomelo chico Chico gomelo chico Impresionante Pues un chico Muy educado Bien planteado Multimillonario O lo mejor dicho Es que así Cac Es que Dios mío Es que aquí fue Y estaban todos así Dios mío Sofín Le dijo al oído Señor Discúlpeme Usted es William Albert ¿Por qué pequeño? ¿Qué pasa pequeño? Lo que pasa es que Hay una señora afuera Y Pues está furiosa Y le hemos Evitado a toda En toda medida De lo posible entrar Porque no queremos De verdad Debe ser la tía Albert ¿Tú qué estás haciendo En una fiesta como esta? Dios mío Tú Salte de ahí Desde esa Muchedumbre De esa Pestilencia Salte de ahí Pero Tía abuela ¿Qué pasa? No señor Camine para la casa No pero Pero tía abuela ¿Qué está pasando? No señora Yo no me voy a ir para allá Pinche Joven Desobediente Así Y la tía abuela Mejor dicho Le dio un sermón De esos impresionantes Dios mío Un sermón tan impresionante Que Pues muchas personas Estaban ahí mirando Hasta unas chicas Bien atractivas Se dieron cuenta Del bochorno Y se burlaron De William Albert Rondry Estas chicas Se burlan de mí Pero Todo el dinero del mundo Así que no necesito De su comprensión Entonces Albert Volvió y se sentó En la mesa Con los amigos ¿Qué fue lo que pasó Albert? No nada Pequeño Nada Tranquilo Simplemente vino Mi tía abuela Y Bueno Pues quería que me fuera Para la casa con ella Y Y no ¿Qué ves? Lo mismo La monotonía de siempre Todo me lo ponen en la mesa Estoy súper cómodo Un súper palacio Me aburro ¿Ves? Uy sí Gas Si yo fuera tú La verdad La verdad Ready Reviváis Gas 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 Ay no Albert Tú Así el gomelo Albert Pero No Si tú siempre Así el gomelo Mejor dicho No sabía ni qué decir Dios mío La discutimos Y bueno Annie y Patty Le presentaron a Albert A Candy Pero bueno Ustedes no me lo van a creer Pero Pero no se han topado Frente a frente Con el chico Que las encienda Ese hombre Nada más Con mirarlo A los ojos Van a sentir El palpitar El estremecimiento Van a sentir Que su corazón Vibra Impresionante Y eso fue justamente Lo que le pasó A Candy Con Albert Se miraron Mucho gusto Albert Mucho gusto Señorita Candy Y fue una mirada De esas que matan Fue una mirada De esas que enamoran Sintieron un corrientazo Cuando se dieron La mano Y bueno Albert tuvo la osadía De jalarla un poquito Y le dio un beso En la mejilla Fue un saludo Directamente Hubo una atracción inmediata Y ella también correspondió Así que le dio Un besito en la mejilla Cuando le dio El besito en la mejilla El olor de ellos dos Inhalaron su aroma Y sintieron Un corrientazo Que los hizo estremecerse Por todo el cuerpo A eso que llaman Amor a primera vista Fue impresionante Fue real Ustedes no lo han vivido Pero es algo impresionante Y eso lo vivió Candy Con Albert Lано Música 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 Música